Susurro del papel Las dos, Eva me mandó un sobrecito que era una cheque, después lo he visto en el canal de Belén y también lo he visto en su canal, en el canal de Eva Y entonces pues Eva también me mandó una poke y la poke la cerró con algo parecido, o sea con un papel doblado por la mitad y veréis y lo cerraba con uno, bueno podéis pasaros por el vídeo Del enaima el que me mandó Eva, de scrap chip Eva Y me mandó una poke y la poke la cerraba con un papelito y en un papelito doblado por la mitad y cerrado con dos snap Entonces yo he juntado la idea de Eva de... La idea de Eva de hacer el sobre con... Ella lo hizo con acetato, yo lo he hecho con esta bolsa de plástico que tenía de tamaño cuartilla Y ahora le voy a poner, bueno lo estoy rematando ¿no? para limpiarlo Y ahora le voy a poner un... Uno snap para cerrar la poke Que me parece... He juntado las dos ideas de ella en una Y ahora por aquí igual Después si ella no lo quiere pues ya lo que puede hacer es aprovecharla Que nada más que ve... Uy este hilo que cortito se ha quedado Bueno pues este lo pegaré ahí Bueno pues Vamos a poner ese hilo que cortito Que todavía no quiere�� Vamos a hacer un hilo que cortito ¡Gracias! 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 Bueno, pues aquí le he puesto el snap, ¿veis? En lila, no sin esfuerzo, porque mi máquina de snap no tiene lo de apretar, porque yo compré uno snap que era más grande que el tapón que trae la máquina, y me lo cargué, y decía que me dijeron que lo de Teddy traía uno de repuesto, pero yo lo he buscado y yo no lo he encontrado, entonces, bueno, aquí me he torcido un poco, aquí ya no, y así me ha quedado, entonces ahora lo que se hace es, bueno, lo que yo voy a hacer es que yo pongo la poke en medio, este, ah, aquí le he puesto unos poquitos de confeti, bueno, los washi, para que se vean más monos, ¿veis? y ahora esto, pues nada, lo cierro aquí, si es que le puedo, ahí, y ahí quedaría, ¿veis? la funda para guardar la poke, y esto también se le puede meter por dentro, que se lo voy a poner así, para que no ande colgando y dando golpes, más que nada porque la bolita de cristal se puede partir, perdón, que lo he puesto al revés, tres brutas, bueno, así, ahí, ¿veis? para que no se me parta, esto va para acá, y este aquí, es que ya os digo que la máquina mía de nada, le hace daño, ¿veis? que mirad, porque tengo el tornillo, no tiene el tapón de plástico, y entonces, pues lo único que he podido hacer, lo ha roto un poquito, vamos, no lo ha roto, le hace como una muesca, pero es que no tengo otro, no encuentro el otro tapón, y le he escrito por Aliexpress a los vendedores que venden esta clase de máquina, de máquina, a ver si tuviera los repuestos, pero me dicen que los repuestos solo, que no los venden, que no, que es la máquina entera o nada, así que bueno, aquí no tengo donde comprarlo, y entonces, otra maquinita de esas, y entonces, pues, pero vamos, que cierra perfectamente, lo único que tiene ahí es una muesca, que si no quiere que se vea en la muesca, pues podemos coger cualquier brillantito, suscríbete, dale al like, manita arriba, para que quede curioso, se lo puede coger de aquí, porque sin querer, le he hecho, vamos, que yo no he sido, que ha sido, ya os digo, la maquinurria esta, que me la cargué por meterle un más grande que el diámetro de la pieza de plástico, y claro, al empujar por la chafé entera, y no hay, no hay manera de conseguir otro, y entonces aquí, pues con un poquito de pegamento, aunque sea de este, del, del este, del este, que es hija, del bloc, de hecho aquí un poquito, como es plástico, veis, nada, una gotilla, a ver, ahí, una gotita, y le cojo el brillantillo este, que le voy a quitar, que parece una araña, con pata, porque claro, esto es que viene con la mallilla esa, que tampoco es que se vaya a ver, pero bueno, veis, y, y se lo podemos pegar aquí, ahí, con el pegamento nudo, vale, y así quedaría, pues nada, espero que os haya gustado, una idea que yo cogí juntando dos, y creo que queda mono, y una cosa bueno, pues en vez de hacerle la caja clásica, que siempre le hago, pues se le puede hacer esto, espero que os haya gustado, si así me queréis dar un like, muchísimas gracias, si os gusta el contenido del canal, y queréis suscribiros, no tenéis más que darle a la campanita, para que Youtube, cuando le venga bien, os avise de que he subido un vídeo, hasta la próxima, cuidaros, y besitos para todas, chao.